¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal que estáis? Soy MisterCano10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estoy aquí con mi amigo el Sech. ¿Qué tal? Estoy aquí con Zogoro. Hemos estado, bueno, estoy básicamente a 200 kilómetros de mi casa, por lo tanto, no he podido hacer la intro de mi habitación. Y estoy aquí en el coche, básicamente. Jack... Bueno, el corte está bien, en plan... Sí, está... Bueno... No voy a meterle un golpe al volante otra vez. El vídeo, básicamente, es mi partida, mi mejor partida en competitivo de Fall Guys. Vais a flipar. Teníamos que hacer un pleno, o sea, quedar los cuatro en la final y ganar la partida para conseguir la victoria y pasar de fase. Y, nada, os dejo esta partida, que es con Alberto, con Aitorek y con Cala. Espero que disfrutéis la partida y dejad un like, que se aprece mucho. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes va a llegar? Lo que tú digas. Bro, literalmente sería falta respeto que este vídeo no llegase a 30.000. Es mucho. Está un poco loco, pero confío en vosotros. Bueno, 30.000 likes. Bueno, chicos, me rayaría si no llegamos a 30.000 likes. Falta respeto. Gente, 30.000 likes en este vídeo. Confío en vosotros. Nos vemos. Chao, chao. Hay un tío que va agarrando constantemente. ¿Qué hace? Ah, se lo ha bugueado en la garrera. Creo. Hostia, tío. No entiendo qué hace ese hombre, no. No se lo ha bugueado. Va agarrando y punto. A ver, por tonto. ¿Estáis viendo si ya pasaba el logro ese de los otros? No lo sé si ya ha pasado. No, tío. Callaos ya la puta boca. No. No lo digo vosotros. Por lo que me agarran, tío. Por el medio, por lo que. Acuérdate, por el medio. No por el lado. Mira, mira, el streamer. Luego te pones al lado. Tío, es que me chocan todos, tío. Creo que el logro no ha pasado. No, el logro no ha pasado. Han pasado solo dos. No, no llego. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí, dale, dale. Llega, llega, llega. Ahora derecha, derecha, derecha. Así, derecha, derecha full. Llega, 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 sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. No salte, no salte. Perfecto, buenísimo. Ya está, ya está. No lo tienes. Les ha tocado montaña. Les ha tocado montaña. Sí, sí. No, sí, se la ha comido. Venga, acaparadores. Amigos. ¿Qué están haciendo? ¿Juan han adelantado? ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Sí! ¡Han perdido, han perdido, han perdido! ¡Han perdido los dos! ¡Ahora, la mano en la alta! Han perdido, han perdido, han perdido. Vale. Focus, focus a la partida, focus a la partida. Todos en la final y se puede. Vale. Focus, focus a la partida. Cuidado, cuidado, esta, cuidado, esta. No la han quitado, no la han quitado, no la han quitado. Sí, 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 sí. Viene una, viene una, vienen dos, creo. Vale, aquí, ¿qué estáis haciendo? ¿Me podéis hablar, por favor? Hay que aguantar esa que tenemos. Y me digo, sí. La única que hoy la estoy defendiendo yo contra tres. Vale, yo tengo que... Vale, tenemos una, tenemos una. Está entrando otra, está entrando otra. No, 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 entira. ¿Meto esa? Vale, yo voy a los ricos a los azules, tío. Es que como hemos empezado mal, pues ahora nos hacen focus a nosotros. Da igual, da igual, da igual. No, no. Que no nos saquen esa, que no nos saquen esa. Vamos a volver, esa, vuelve, esa, vuelve. Vale, vale, buena, meterla, 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 meterla. Vale, se va a parar los azules. Vale, creo que estoy metiendo una, estoy metiendo una. Vale, vale, no, meterla. Por favor, va. Están los rojos sacándonos bolas y tirándoselas a los azules. Y agarrándome un rojo en la base de esa zona. Te descoñito a uno de nuestro equipo, tío, increíble. Hemos metido una, hay una adentro. Vale, vale. Voy a meter otra, voy a meter otra. Tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos a aguantar. Defenderla, defenderla, defender esas dos, defender esas dos. ¿Qué haces agarrándome, tío? Vamos, por favor, cinco segundos. Vale, hemos quitado otra. Cinco segundos. He sacado una, he sacado una. Último segundo, vamos. Vamos. Buenísima, joder. En el último segundo. Putísimo, vamos, de verdad. Vamos. Joder. En el último segundo, tío, he metido una bola. Dios mío. Vale, bien, me gusta, bien. Vale, 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 bien. Qué tensión, de verdad. De aquí, de aquí, de ahí. Sé todo lo que estoy haciendo. De ahí derecha. ¿Temos que ganarla? ¿Si la ganamos? Va, va, sí. Vale, vale, vale. Con la concentración. Con la concentración. Ahí te sigo, eh. Hazlo perfecto. Y quítate rápido cuando os cales. Vale, que agua. Están separadas, eh. Sí. Voy a juntarlas. No. Vale, juntas, juntas. Bueno. Vale, yo. Vale, creo que se llega ya. Sí, 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 sí. Vale, y aquí creo que se llega directamente por la izquierda y luego pasamos a la derecha. Aquí, al final. Recordadlo. Izquierda y derecha. Y de aquí se llega ya. Vale, yo estoy. En la última, recordad, izquierda y luego pasáis a la derecha. Por ahí, por ahí, exacto. No, tío, de verdad, es increíble. Ahora ahí, bien. Vale, ahora ahí y ahora. Tío, que... Cuidado. Hay un montón de gente, no puedo saltar donde he de saltar. Vale, ya estoy. Vale, Gigi. No, me ha agarrado un gilipollas. Hostia, asqueroro. Me ha agarrado de milagro. Voy a intentar. Tío, no puedo pasar. Puede ser. Va abajo. Lo he ticado. Vale, vale. Vale, yo me voy, yo me voy, tío. ¿Estáis? Yo estoy, eh. Vale. Me clasifico. Están llegando saltando ya, eh. Vamos. Vale. No, tío, no puede ser. Cuidado, cuidado con Kala. Va, va, Kala. Se me lía, se me lía. Como esto puedes. Me también dan a tirar este, tío. Da guay, da guay. Se le lía, eh. Se le lía la cosa, eh. Por el otro lado, por el otro lado, Kala. Por aquí, por el otro lado. Por aquí, por aquí. Han llegado. Por aquí, por aquí. Lo tienes, lo tienes. Estás solo, estás solo. Por aquí llegas y sigue. Vale, vale, lo tienes, lo tienes. Vale, ya está. Vamos, va adentro, va adentro, va adentro. Vaya Kalaute, eh. Vaya Kalaute, loco. Vaya Kalaute. Eh, si toca partidos de 8 contra 8, se me cae el nepe ahora mismo al suelo, tío. Yo me lo saco en directo. Yo me lo saco. Me abro OnlyFans hoy mismo. Me abro OnlyFans para poner jugadas de estas. O sea, sale fútbol y me hago OnlyFans, tío. Sin entender. ¡No! Eh, vale. Se puede. Vale. Vale, con los tepes más raro. Porque últimamente esto es muy difícil, eh. Se puede, se puede. Tenemos que estar los 4 en el final. Sí. Eh, es por aquí, es por aquí. Por aquí. No es la 3, 3, 6. No es la 5 tampoco. No es la 8, 3, 6, 8. Vale. No es la 3, 6, 8. No es la 5, 3, 5, 6, 8. No es la 4, 2, 6. No es la 4, creo, eh. De las que no se ha movido, 2 o 4 en el momento. Vale, por aquí. No es la 4. Seguidme. Vale, vale. Estas no son, estas no son. Venid, venid. Vale. ¿4 puede ser? No se habéis caído, ¿no? No, no, no. No estoy. Es la 4, puede ser. No se ha movido en ningún momento. Espera, espera. Puede ser, puede ser. Yo creo es la 4, eh. Sí, sí es la siguiente. Vale, es esta, esta, esta. Parante, 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 parante. Estamos todos. Entra, Alberto. ¡Vamos! ¡Mu! ¡Estamos todos ahí! Estamos todos ahí. ¡Joder! Vámonos, de 9. Esto es desde el principio de la pantalla. ¡Let's go! ¡Qué tensión, chaval! Estaban calculando desde el principio de la pantalla. ¡Madre mía, tú! ¡Se puede, eh! Un festival de saltos, tío. Un festival de saltos, loco. Un festival de saltos y nos clasificamos. Le cargo a todo el mundo, literal. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No, no, no! Vale, delante, por favor. Que salgamos varios delante. Salgo yo detrás, detrás. Salimos todos detrás, tío. Hay que agarrar al del pelo largo, eh. El del pelo largo parecía bueno. Agárralo tú, Carlos. Agárralo, porfa. Agárralo, porfa. Agárralo, eh. Sí, sí, ese es bueno, ese es bueno. Por favor, agárralo. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Ha salido a tope. Intento pillarlo, intento pillarlo. Vale, ¿da dos vueltas? Vale, perfecto. Literalmente me ha vuelto a pasar lo de antes. Mani mía. Voy por la derecha, vete por la izquierda. Que roro. Vale, vale. Se la coma, se la coma, se la coma, se la coma. Si le pilláis, agarrarle, eh. Sí, sí, sí. A la mínima. No se voy. No he llegado hasta él, eh. No he llegado a creer lo que está pasando, tío. O sea, ha venido una puta bola, tío. Ah, putada, tío. Vamos, que roro. ¡VAMOS! ¡Chup! ¡Chup! ¡No, no, 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 no! ¡Mi puño! Vamos con el martillo, yo. Vámonos, 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 chavales. ¡VAMOS! ¡Clasificados! ¡Clasificados, tío! Esto no... ¡Sí, esto es bien! ¡Chup! ¡Chup! ¡Qué tensión! ¡Oh, my God! ¡Has agarrado al tío! ¡Qué luz en el aire, tío, saltando! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Chup! 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 ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Dios mío, tío! Mira, está auto rayado por lo que me ha pasado antes en la hexagonía, tío, que podía haber la ganada. Pero ya está, tío, en plan, me da igual ya esa partida, tío. En plan, ya está. ¡Chup! ¡Para la misma forma! ¡Chup! 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 ¡Chup!